En un emocionante anuncio que promete marcar un nuevo capítulo en la diplomacia mexicana, la presidenta Claudia Seinbaum ha revelado sus planes para asistir a la próxima cumbre del G20 en Brasil, un evento que congregará a líderes de las naciones más influyentes del mundo. Este viaje, que tendrá lugar el 18 y 19 de noviembre en la vibrante ciudad de Río de Janeiro, simboliza un cambio refrescante en la política exterior de México, abriendo puertas a nuevas oportunidades de colaboración internacional. Claudia Seinbaum, una destacada científica y líder visionaria, ha demostrado desde su elección un firme compromiso con el diálogo global. Su participación en el G20 no solo representa un paso audaz hacia la integración de México en la esfera internacional, sino también una oportunidad para abordar temas fundamentales que afectan a toda la humanidad. Entre estos temas, destaca la reducción de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la reforma de las instituciones multilaterales, áreas en las que Seinbaum ha mostrado un interés particular. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anfitrión de esta importante cumbre, ha subrayado la relevancia de estos temas en el contexto global actual. Su liderazgo ha sido una inspiración para muchos, y su invitación a la presidenta Seinbaum refleja la confianza y el respeto mutuo entre ambos países. Este encuentro no solo fortalecerá los lazos entre México y Brasil, sino que también abrirá nuevas vías de cooperación con otras naciones del G20, permitiendo a México jugar un papel más activo en la solución de desafíos globales. La decisión de Seinbaum de participar en esta cumbre es un testimonio de su visión de un México más abierto y conectado con el mundo. A diferencia de su predecesor, quien se enfocó principalmente en la política interna durante los primeros meses de su mandato, Seinbaum está decidida a posicionar a México como un actor clave en la escena internacional. Su enfoque en la diplomacia científica y el desarrollo sostenible resuena con las prioridades globales actuales, y su participación en el G20 es un paso significativo hacia la consecución de estos objetivos. Este viaje no solo es un hito en la política exterior de México, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, la innovación y la resiliencia del pueblo mexicano. Con líderes de las naciones más ricas y en desarrollo reunidos en un solo lugar, México tiene la oportunidad de destacar sus logros y contribuir de manera significativa a las discusiones sobre el futuro del planeta. En resumen, la participación de Claudia Seinbaum en la cumbre del G20 es un motivo de orgullo y esperanza para México. Es un recordatorio de que, a través del diálogo y la cooperación internacional, es posible construir un mundo más justo y sostenible para todos. Con líderes visionarios como Seinbaum al frente, el futuro de México en el escenario global se vislumbra brillante y lleno de promesas.